Estas calles esperan no saber más inundaciones por un largo tiempo, pues a partir de ahora, el colector pluvial Valente Díaz que se amplió y rehabilitó, ayudará a que las familias de esta zona no sufran más los estragos de las lluvias. Con este colector pluvial en el que construimos 470 metros lineales que se suman a los 375 metros lineales que ya existían, pero que no servían, que habilitamos ya en total 845 metros lineales de tubería pluvial. En esta obra invertimos un total de 7 millones y medio de pesos. A la par de dicha obra, se reencarpetaron algunas de las principales calles que comunican a las colonias beneficiadas y también fueron rehabilitadas guarniciones y banquetas. Pavimentar 4.591 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 380 metros cuadrados de concreto hidráulico en la entrada precisamente del Seminario San José, 1.294 metros lineales de guarniciones y 1.488 metros cuadrados de banquetas. El Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal unimos esfuerzos como nunca para dar respuesta a las necesidades de toda la población. Progreso, Valente Díaz, San José, Amapolas, Campestre y Florida serán las colonias que tendrán un cambio en su calidad de vida con estos trabajos. Martín Ramírez, Más Noticias. Martín Ramírez, Más Noticias.